Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo estoy de lo más bien, excepto por esto. Ya explicaré al final del video qué fue lo que hice. Pero en este caso vamos a hablar sobre el iPhone XR en 2021. ¿Cómo funciona? ¿Vale la pena? ¿Qué le he visto al teléfono? Así que vamos con ese video. Pues bien amigos, ¿qué va a mencionar? Voy a mencionar un poquito las specs por arriba, ya para que lo conozcan un poco este individuo. Como saben es una pantalla 6.1 IPS o como le dice Apple, Liquid Retina creo que era que le decían. Tiene una resolución de 828 x 1792 píxeles, o sea que ni siquiera es Full HD amigos, es HD. Tiene una cámara de 12 megapíxeles que graba, bueno 2160p, tiene 3 GB de RAM, el procesador ya saben, el A12 Bionic y 2942 mAh de batería. Entonces, de este teléfono, uno de los apartados que más nos enfocamos en los teléfonos, como suele ser, y yo sé porque mayormente el iPhone lo buscan por esto en mi país, es por la cámara. Pues señores, en el mes que he estado usando el iPhone, puedo decirle que graba los videos bien, las fotos las tomas bien, inclusive el modo retrato, ya que lo suele hacer con una sola cámara, pero solo se lo hace a personas. Y he probado lo que es el modo retrato, con la cámara trasera, y el modo retrato con la cámara selfie. Y se me olvidó que la cámara selfie, vamos a ver por aquí, es de 7 megapíxeles. Y graba 1080p a 60. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Cómo se comporta este iPhone? Pues, cabe mencionar que en cualquier juego, ya sea Fortnite si lo cogiera, porque no sé por qué tienen este pleito, Code Mobile, PUBG, el Free Fire, ay, hermeda, trabajo pronunciar ese nombre, el Asphalt 9, cualquiera de estos juegos funcionará bien a su máxima calidad. Cabe mencionar que el A12 Bionic es más potente, teóricamente hablando, que el Snapdragon 855, que le lleva un año. O sea, el 855 es un año, sale un año después, por así decirlo, comparando los procesadores. Pero cabe mencionar que el iPhone se comporta bien, no da lagueos, es todo súper fluido y tiene lo que es iOS 14. Entonces, otra cosa que me pasó durante el mes, fue que tuve problemas con la pantalla. Resulta que hay algunas unidades, no sé si son todas, me tocó esa mala suerte. Falla la pantalla, tiene como, se toca solo, no sé si eran mis huellas que se quedaban grabadas, no sé exactamente. El punto es que pasaba cuando el teléfono más o menos se me calentaba. Y después de eso, oye, pasó una semana, lo llevé donde lo compré y no pasó nada. Inclusive se pusieron a jugar con él y no pasó nada. Entonces, para finalizar el teléfono, ¿vale la pena sí o no? Pues les voy a decir lo siguiente. Si buscas un iPhone y no quieres gastar mucho dinero, ya que se encuentra dentro de los 300 a 400 dólares, más o menos, por ahí anda, o aquí en mi país, que serían de 20 a 25 mil pesos, pesos dominicanos, vale mencionar. Ahora, el teléfono vale la pena, ya sé que es un teléfono que tiene casi, este año cumple tres, creo. Sí, este año va a cumplir tres años. Todavía le quedan dos o tres años de actualizaciones de iOS, que es algo que siempre miro en un teléfono a la hora de comprar o el soporte para actualizaciones, ya que no me gusta que se quede corto. Ya que, como saben, Apple, después de un tiempo, le manda a exigir a los desarrolladores que tienen que hacer sus aplicaciones para las versiones superiores. Ya que, en algunos casos, digamos que este teléfono se quedaría sin WhatsApp por lo menos en unos 10, 8 años, tal vez. Sin Facebook se quedaría a los tres. No sé, ya depende cómo lo manejaría cada desarrollador de cada app. Por eso es que no me gusta quedarme atrás con las versiones de iOS. ¿Sabes? En Android casi no suele pasar esto. También la cámara sigue siendo buena, a pesar de que es un equipo de 2018, tira buenas fotos, como vuelvo y digo, así que el apartado fotográfico está bien, el rendimiento está bien, y a la hora de usar la pantalla está bien, siempre y cuando no te topes como me tocó a mí, que ya después no hizo nada, hasta lo reseté, porque estaba leyendo, y me decían que tenía que resetearlo para poderlo arreglar, y que solamente duró un mes, y volví a lo que es Android, mi amado sistema operativo. Y aquí tengo lo que es el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ya veremos, ya les diré si vale la pena tener este teléfono o no, en los pocos días que he tenido usándolo. Bueno, de hecho casi como una semana usándolo. Así que como ven, y esto sería todo por este video. Si les gustó, ya saben, lo comparten, dan like. También comenten qué deberemos agregar a este tipo de reviews, si vale la pena o no un teléfono en tal año, o cómo funciona el teléfono en este año. Así podemos hacerlo un poquito más profundo. También quiero hacer una especie de retro reseña con lo que es el Microsoft Lumia 950, que es con el que estamos grabando. Siempre uso este para grabar los videos. Hay veces que uso el Samsung, y todavía no he hecho alguno con el iPhone. ¿No he hecho ninguno con el iPhone o sí? No. No he grabado ninguno con el iPhone. No he grabado tu video. Grabé tu video. Hay un video en el canal del Chepe, que fue, era hablando sobre unos audífonos. Ese lo grabamos completamente con el iPhone XR. El sonido y la imagen, oye, me gustó como quedó. Ya estarán viendo, bueno, ya habrá pasado eso de las imágenes, viendo cómo funciona el teléfono, viendo el error que dio. Mientras ahí vamos hablando todo de esto. Así que, esto es todo por este video. Adiós.